Viernes 28 de enero comenzamos esta edición de mediodía de TVU Noticias. Queremos comenzar repasando la encuesta de nuestro departamento de prensa, la que le ofrecemos a ustedes todos los días. Y hoy tocamos un tema un poquito más liviano, pero importante para muchos, por supuesto. Lo que está pasando con la selección nacional tras la derrota ayer frente a la selección de Argentina. Se hizo lo que se pudo un poco, siento yo. Se escogió un escenario muy distinto al habitual de la selección nacional en el norte de Chile, pensando que se podía obtener alguna ventaja, pero yo parece que no funcionó mucho. Tras la derrota como local por 2 a 1 frente a la selección de Argentina, ¿crees que Chile finalmente podrá clasificar al Mundial de Fútbol? Sí, por supuesto, dice un 4% de las personas. La gente en general es muy pesimista con este tema, muy pesimista. Por lo que vemos aquí, por lo menos los que han contestado la encuesta de TVU Noticias. Ahora, Twitter, la verdad es que es una red social bien particular de blanco o negro, como que no hay tinta media. No, en ningún caso, dice el 42,4%. Se necesita un milagro, dice el 29,6%. Y ya se terminó la generación dorada un 24%, que es otro tema que anda dando vuelta ahí bien fuerte. Los muchachos ya no tienen 20 años, la mayoría está pasando ya los 30 años. En el caso de Bravo está ya más cercano a los 40 que a los 30. Él salió lesionado por algunas complicaciones en algunas de sus piernas, aparentemente. Pero la da, yo creo que ahí también juega un rol. Participe en la encuesta de TVU Noticias, arroba TVU Noticias en nuestra cuenta de Twitter. Lo invitamos a comentar ahí. Bien, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Le digo yo, mientras tanto, que a esta hora tenemos, déjeme ir un segundito, 17 grados en Concepción. Veamos. Estamos ya más o menos en la temperatura máxima, porque como le digo, tenemos 17 en Concepción. Cielos nublados, la máxima sería 18. Mañana sábado 20, suben un poquito los termómetros y el domingo un poquito más, 21 grados. Para la ciudad de Los Ángeles se espera una máxima hoy día, se quedan a los 29 grados. Mañana 28 y el domingo 24 grados. Bajaron bastante, se acabó la ola de calor y que llegó hasta los 36 grados de temperatura. Y en Levo, actualmente, en este minuto tenemos 18 grados de temperatura. Estamos en la temperatura máxima probable anunciada para hoy día viernes. Mañana sábado 20 grados y el domingo los termómetros alcanzarían los 21 grados. Cielos parcialmente nublados para el fin de semana. Ya vamos a estar con el informe diario de casos de COVID-19, pero le adelanto que, para variar, rompimos de nuevo el récord. Hoy día ya estamos en 1.900 y tanto, hoy ya estamos en 1.700 y tanto. En cualquier minuto sobrepasamos los 2.000 casos activos. ¿En qué ha derivado esto? Con tal cantidad de casos y, por lo tanto, multiplicado por 3 el número de posibles contactos estrechos, es que faltan PCR. No hay PCR suficiente para atender los requerimientos de los pacientes. Veamos la nota. Eran recién pasadas las 11 de la mañana y esta era la situación en uno de los puntos de búsqueda activa en Concepción. No hay stock. Solo 100 tests habían para las personas que, por diversos motivos, se acercaron para confirmar si tienen COVID o no. Síntomas. Síntomas, tos, malestar a la garganta en general. Más que nada porque ando bien resfrida y hace como dos semanas ya y como que, no sé, me quiere quitar a paso del tiempo. ¿Y no pensó en ir al CESFAM a hacerse el PCR? Sí, sí fui. Pero como no pertenezco ahí... Es demasiado lento el trámite. Por ejemplo, yo lo quiero para viajar. ¿Para viajar? Para viajar. Y lo exigimos. Por precaución, para viajar e incluso por presentar síntomas, todos se reúnen en el mismo lugar. Nos trasladamos hasta otro punto BAC y la situación era similar. Deberían de haber más porque son muy pocos. O sea, la gente anda... Mucha gente se ha ido, que ha estado en la fila y como no hay números, entonces la gente se va. Yo fui en la mañana a San Isabel, no había esto. ¿También está el de frente? Sí, y después fui al líder de Pras y tampoco había esto. Y de ahí viene aquí, y aquí trae casi el último número. Uno viene por prevención y al final el Ceremi debería tener mucho más cupos. O sea, para lo menos hay que estar a las ocho y media, más o menos, porque ya hay más gente. ¿Y usted por qué venía a hacerse el PCR? Ando con resfriado, puedo quedarme con síntomas. La Ceremi de Salud implementa 5.000 PCR que deben ser distribuidos en los 71 puntos de búsqueda activa que hay en la región. Es decir, cada lugar, como máximo, tiene un stock de 100 test, dependiendo de la demanda. ¿Qué cree usted? ¿Es suficiente el stock de PCR para la región? Considerando que las altas cifras de contagios se han ido duplicando desde hace unos días. Como el interés ha ido aumentando, tenemos que seguir reforzando. Nosotros somos un complemento también de la red asistencial, de todo el trabajo que hacen los servicios de salud, todo el trabajo que hacen las direcciones de salud municipal, que también tienen puntos de búsqueda activa, que también tienen test para las personas sintomáticas. Incluso nosotros en la región tenemos 105 recintos a nivel de la red asistencial y salud municipal que tienen para test de antígeno. Desde marzo de 2021 que los casos nuevos no eran tan altos. En las últimas 24 horas el Bío Bío registró 1.073 casos y hoy hay casi 5.000 personas que pueden contagiar el virus en la región. Lo bueno es que por lo menos hasta ahora la disposición de camas UCI llega al 16%. Bien, estamos con un equipo de TVU Televisión de la Universidad de Concepción en el sector de la gobernación de la región del Bío Bío. ¿Por qué? Porque se está lanzando, hay una fecha del rally, de un campeonato de rally. Creo que algunas del campeonato de rally nacional, algunas de las fechas, tres parece que se van a disputar aquí. La primera sería a contar de marzo. Y hay un equipo de prensa de TVU Noticias. Además, esta señal nos llega en vivo e indirecto desde nuestro colega Flavio Oranea, Miguel Formas, el equipo que está ahí. Así que escuchemos un segundito lo que está pasando con el punto de prensa. Esta es una de las participantes de este rally, una piloto. Así que escuchemos. Está abierto el espacio para las que quieran ingresar porque tampoco es una obligación ni es algo que... Yo siempre he dicho, hay personas que simplemente no les interesa. O chuta, no hay ninguna mujer o no. Yo puedo decir, sí, sí hay mujeres. Yo ya llevo siete años corriendo en rally. Hoy día puedo decir, estoy sí en la mayor categoría. Corro con tremendos pilotos. Es una oportunidad de llamar y me invitar a correr con ellos. Entonces, es una muy buena oportunidad. Es mucho orgullo para mí poder decir que soy del Bío. Mucho orgullo y importante en el Bío Bío porque los caminos, aparte de ser espectaculares, me hacen sentir mucho más fuerte, me hacen sentir mucho más valorada y también me hacen darme cuenta que al final todo esto partió acá y hoy día a lo lejos que hemos podido llegar. Entonces, yo creo que si bien es súper importante mantener siempre la imagen de la mujer fuerte y presente dentro del mundo, entre comillas, de hombres, porque yo ya no lo considero un mundo de hombres, yo ya me siento... Entonces, es muy genial y sobre todo si es parte de la región de donde yo crecí, por así decirlo. Ayer ahora estamos en vivo para TV1. Un día conversábamos sobre el rol de la mujer y tu experiencia, ya más de seis años de experiencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Cómo ha sido el paradigma también para tus compañeras? ¿Cuál es el mensaje para aquellas mujeres amantes del mundo torco? Bueno, más que nada decirles que yo sé que es difícil, que sé que de repente uno lo ve como algo imposible, sé que uno lo ve como algo que no es capaz de hacer o de repente no está la opción o no está la oportunidad, pero sí se puede y yo era una persona que no tenía ninguna oportunidad, no tenía opciones y si lo puede lograr, yo creo que trabajo, sacrificio, incentivarlas a que pregunten, a que se acerquen, a que vayan a los rallies, yo creo que esa es la mejor forma de poder partir en esto, más que decir, oye, dime cómo lo hiciste, no. Yo creo que es involucrarse un poco más y esa es la idea mía, de poder estar y seguir presente en esto, de poder estar ahí para poder seguir involucrando más mujeres y más personas del género femenino que estén interesadas en formar parte del campeonato. Genial, muchas gracias Javiera, te dejamos. Ahí estaba el punto de prensa, Hugo, acerca del anuncio del campeonato de rally móvil a nivel nacional que como bien adelantamos a las 11 de la mañana van a tener tres fechas acá en la región del Bío Bío, ¿cierto? Y se van a estar por 11 comunas. Sí, estamos viendo imágenes de lo que ha sido el paso del rally por nuestra zona en distintas versiones anteriores y alcanzamos a escuchar muy bien lo que decía Javiera Román, que es la piloto de nuestra zona. Navegante, navegante, Hugo. Navegante, ya que es navegante de nuestra zona. Está el piloto y al lado se sienta el navegante que le va dando instrucciones para que la gente sepa en su casa que le dan instrucciones sobre cómo viene la ruta, qué sé yo. Entonces, bien, con eso culmina el punto de prensa formal. Cuéntanos un poquito qué detalles entregaron, por ejemplo, sobre cómo va a poder participar la gente. ¿La gente va a poder participar? ¿Va a haber algún evento masivo o solo a propósito de la pandemia? ¿Esto se va a correr la ruta, qué sé yo, y no va a tener más atractivo para la gente que ese? Nos adelantaron que el inicio ya va a ser en Concepción, el cierre también de esta ruta. Y claro, van a ser más de 200 kilómetros, van a estar, la primera fecha ya se confirmó en la provincia de Bío Bío, faltan las otras dos, pero significativamente es en realidad que apuntaron un tema que es súper, súper, súper importante, que es el ecosistema. Están trabajando en generar menos impacto al ecosistema. Hay un trabajo con los vecinos y vecinas de las zonas rurales. También apuntaron el tema del emprendimiento. Van a albergar todo tipo de emprendimientos donde se realicen las carreras. Y claro, va a haber una ceremonia de inicio el día 31 de marzo acá en Concepción. Probablemente sea en la Plaza de la Independencia. Y vamos a ver cómo va a estar la situación sanitaria para ese momento. Y claramente va a existir un aforo limitado, creemos. Sí, mientras mostremos un poquito las imágenes de los vehículos que están ahí dando vuelta, pero yo tengo una mala noticia, Flavio. No puede ser la Plaza de la Independencia porque está cerrada. Así que van a tener que buscar otro lugar. Probablemente la Costanera. Eventualmente punto de llegado de partida. Porque, como digo, la Plaza de la Independencia está cerrada. Por sus cuatro costados, ¿no? ¿Sí? Así es. Sí. Sí, Hugo. Dime nomás. Así es, Hugo. Otro de los temas, también hablamos, adelantamos sobre lo del Festival Reque en Concepción. El gobernador Rodrigo Díaz ya adelantó de que se va a realizar, si es que se realiza, el segundo semestre de este año. Así que queda en veremos la participación de Cernatur en ese evento. Pero en este evento de Rally Móvil, Cernatur se hizo parte y claramente habló la directora Suprocante sobre el hecho de que van a incentivar el emprendimiento, van a apoyar todo en este evento. Viendo la situación de la pandemia, claramente que ha mermado muchos trabajos, muchos emprendimientos durante este tiempo. Sí, tuviste la posibilidad de conversar. Bueno, habló Rodrigo Díaz, habló Felipe Horta, sé que habló Jorge Martínez, pero cuando estábamos contactando, te estaba hablando Jorge Martínez, están todos súper claros, conscientes de que es un momento complejo, pero que de igual forma es bueno que este tipo de eventos regresen a la región del Bío Bío. Sí, eso destacaron que es importante que este tipo de eventos se realicen, destacaron el Mundial que se realizó el año 2019. Y claro, está terminando el punto de prensa, ya se están yendo las personas, Hugo, pero claro, en TVU Noticias Central vamos a tener todos los detalles de lo que fueron las declaraciones de los protagonistas acerca de esta iniciativa, y claro, destacar la protección al ecosistema. Eso, le dijeron que estaban trabajando en eso, así que esperemos que lo cumplan y esté al pie de la letra. Ahora, claramente van a elegir caminos que no estén cerca de humedales, que no estén cerca de recorridos naturales o de vertientes, así que eso es lo destacable de este punto de prensa, que reunió a la prensa regional, también colegas, y también de otros lados de redes sociales, ¿cierto?, para este magno evento. Sí, la protección del medio ambiente es muy de la mano con los tiempos que estamos viviendo hoy, muy de la mano con lo que pasa a la Convención Constitucional, muy de la mano de lo que debería haber sido siempre, y no siempre fue así. Acuérdate del Rally Paris-Dakar, pasando por sitios o monumentos nacionales en el norte de nuestro país, esas cosas ya no pueden volver a suceder. Y aquí en la zona, bueno, tenemos varios lugares hermosísimos que merecen protección, y en ese sentido, bueno, el trazado no se dio a conocer, imagino que lo están trabajando, imaginamos que en algún momento lo tendrán que decir, digamos. Sí, el trazado aún no está definido, falta la confirmación, tanto de la autoridad sanitaria, como también de las personas que viven en los sectores rurales, ¿cierto?, y todo ese trabajo en conjunto que se va a desarrollar los próximos días. Está lloviendo, Flavio, ¿no? Estamos en vivo indirecto con Flavio Graneda, la gobernación, ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo cada vez con más intensidad, Hugo. Sí, está bien. Vamos a dejar el despachito hasta aquí entonces para que los colegas se protejan. ¿Quién es él? Es un piloto, ¿no? Él es Jorge Ramírez, piloto nacional, campeón... Pregúntale, pregúntale, porque yo veo oscuro el habitáculo, pero pregúntale. Jorge, ¿qué esperas? Bueno, conversamos de Nante acerca de tus proyecciones y también relataste la importancia de los caminos rurales, que acá hay en la región del Bío Bío y también la protección al ecosistema, que es bastante importante. Sí, bueno, el Comité Grady Móvil está haciendo todos los esfuerzos por cumplir con todos los temas medioambientales, está haciendo un esfuerzo que cumplir, sino que aportar. Además, recordar que este es un evento gratuito, se hace el aire libre, los caminos que tiene la región, como bien lo dijiste, son muy privilegiados, somos muy privilegiados de poder correrlos, son de muy buena calidad, llueva o no llueva, siempre tienen un buen piso, así que nada, yo estoy muy motivado con la carrera, estoy motivado con que la radio se transforme en la sede principal del Copé Rally Móvil y qué mejor, uno como penquista está corriendo en casa. Ahí estaban las declaraciones, muchas gracias. Nuestro representante de la región para, ojalá, campeonar en este nuevo campeonato del Rally Móvil, que recordemos, tres fechas se van a realizar acá en la región del Bío Bío, Hugo. Sí, Jorge Martínez, uno de los pilotos más destacados en la historia del rally en el país y es de aquí, de la región del Bío Bío. Tiene muchas posibilidades de campeonato, por supuesto. Así es. Muchas gracias, Flavio, por este contacto. La edición central de Noticias tendremos, por supuesto, más detalles de las fechas, cómo la gente va a poder participar y las opiniones de Felipe Horta, del gobernador de la región del Bío Bío y todo eso. Muchas gracias, que estén muy bien, Felipe. Hasta luego, nos vemos. Chao, ahí estaba el colega. Está precipitando sobre la capital de la región del Bío Bío, va a estar lloviendo. Esa imagen es de Los Ángeles, la que estamos viendo de la Cámara de la Unión Operativa de Control del Trácido, pero aquí en Conce, allá no llueve, aquí en Conce sí está lloviendo. No muy fuerte, pero igual moja el agüita. Así que si va a salir de su casa, acuérdese de eso. Bien, vamos a una nota que recopila un poco las reacciones en torno a la aprobación de manera unánime por la Cámara de Diputados y en último trámite de la Pensión Garantizada Universal. 185 mil pesos en la base de esta pensión para todos los chilenos y específicamente se beneficia al 90% de los adultos mayores de 65 años más pobres, digamos. Vamos a esa nota con las reacciones. De manera unánime y después de cinco meses de discusión se aprobó el proyecto de la Pensión Garantizada Universal. Con un monto base de 185 mil pesos para todos los adultos mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población. Ley que se ha considerado por diversos sectores como un hito en materia de pensiones. Pero, ¿qué piensa la gente del beneficio? Para los que no tienen nada, algo ayuda. No todo como quisiéramos, ¿cierto? Pero en algo ayuda. Poco, porque la gente que gana el sueldo mínimo, que gana lo básico, es poco. ¿Poco abajo? ¿Cuánto debería ser? ¿Unos 200? Porque con 185, ¿qué hace uno? Está así, creo que está prudente, que alcancen todos, sí. Mínimo 250, mínimo. Porque ya hacen la gente, ahora está todo caro, subió todo. Sí, es poco, es poco lo que están dando ofreciendo. Bueno, al menos es mejor que antes. Supongo que un avance dentro de todo. Quienes también podrán obtener el beneficio son las personas que estén pensionadas por renta vitalicias y que tengan pensión de invalidez, pero también jóvenes que se encuentran en esta misma situación. Por otro lado, aquellos que están con la pensión de invalidez menores de 65 años, también van a poder recibir este aporte a 185 mil pesos que asciende, ¿cierto? y que se reemplaza la pensión básica solidaria de invalidez que tenían anteriormente. Más de 2 millones de personas recibirán el beneficio de la PGU y 323 mil 520 personas recibirán el aporte previsional solidario de invalidez. Mientras que en el Bio Bio, la situación es la siguiente. Acá en la región del Bio Bio tenemos en consideración estimada que lo que es la tercera semana de febrero, ya empezando a recibir los aportes inmediatos, tenemos a 174 mil beneficiados que tenemos desde la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario que se juntarían, ¿cierto? todos estos beneficiarios. En el caso de las personas que tengan una pensión con una base superior a 630 mil y menos de un millón, el monto del aporte irá disminuyendo. Y aunque este aporte beneficiará a miles de chilenos, según la coordinadora NoMás AFP, creen que no es suficiente y que el problema de las pensiones hay que modificarlo de raíz. Es una solución de salida del actual gobierno. Es un aporte económico que va a mejorar ciertos estratos socioeconómicos, sin embargo, no es la propuesta de nuestra organización que plantea que haya un nuevo sistema previsional que sea solidario, tripartito y de reparto y que garantice pensiones dignas. ¿Pero qué significa para el Estado un aporte de esta categoría? La preocupación de esto es por qué se hace en un gobierno que está terminando, que está en la etapa final. Pero también hay que... ¿Por qué se hace tan tarde? Donde hoy día hay un sinnúmero importante de pensionados que necesitan ayuda. Más hoy día también, de una u otra forma, con el aumento del costo de vida, la inflación ha subido. Y esto va a llevar a la familia a aliviar en algo este costo de vida. No hay duda que el sistema de pensiones es algo que el gobierno entrante deberá analizar, pero en un contexto más amplio, donde ingresa el concepto de un sistema de seguridad social. Y aunque la propuesta de una pensión base de 250 mil pesos se estentadora, se deberá analizar en el Estado de la Economía Nacional este 2022. Claro, de acuerdo a las proyecciones de crecimiento que hay, que son varias las que andan dando vuelta. Algo le había adelantado yo en los casos de COVID. Seguimos rompiendo récords. Día tras día rompimos récords. Y hoy volvimos a romper el récord anterior, que era de 1.700, 1.800. Estamos hoy día aquí en la región del Bío Bío con 1.973 casos. Ahí a la vuelta de la esquina estamos con 2.000 casos. Veamos lo que pasa en el país. Arica y Parinacota, 687 casos nuevos. Estarapacá, 919. Antofagasta, 1.739. En Atacama, 545. En Coquimbo, 1.013. En Valparaíso, 2.452. En la región metropolitana, 10.000. Ellos también han roto varios récords. 10.774. En Ojigui, en la sexta región de Ojigui, 965. La séptima del Maule, 1.119. En Ñuble, 678. Aquí estamos en la región del Bío Bío, 1.973. Novena de la Araucanía, 1.469. La región de los Ríos, 583. De los Lagos, 1.104. En Aysén, 233. En Magallanes, 471. Total de casos a nivel nacional también es récord, me parece. Porque ayer me parece que eran 24.000 o algo así. Hoy día estamos en 26.727 casos. Vamos ya. Derechito para los 30.000. Alguien hablaba de 40.000 o 45.000 casos. A eso deberíamos aspirar más o menos. Fallecidos totales, 39.620. Y en el Bío Bío, 2.913. Me parece que ayer teníamos 2.910. Por lo tanto, de un día a otro, hemos aumentado en tres personas fallecidas. En toda la región. Lo que es pésimo, digamos. Pero no es todo lo malo que podría eventualmente ser. Concepción, 902. Esto es la provincia. La provincia de Concepción, 902 casos nuevos. La provincia de Bío Bío, 358. La provincia de Arauco, 130. En otras regiones, 12. Y en investigación, 571. Total de casos nacionales, 1.973. Los casos activos, miren. La provincia de Concepción, 3.240. La provincia de Bío Bío, 1.214. La provincia de Arauco, 465. En otras regiones, hay 100. Y en investigación, 784. Muchos casos nuevos y casos activos en investigación. Eso da cuenta de que el sistema, insisto, no da abasto para darle seguimiento. Hay trazabilidad, pero es poca. O no es lo suficiente para abarcar el total de contagios que tenemos. Vamos a ver el desarrollo comuna por comuna. Concepción, mire, 244. Creo que nunca en la comuna de Concepción nadie me ha mostrado en otros casos. Me parece que no. Los Ángeles, 190. Coronel, 124. Talcabano, 112. Me parece que en Talcabano tampoco, ¿eh? 112. San Pedro de la Paz, 106. Hualpén, 107. Tomé, 54. Chihuayante, 69. Penco, 40. Caso nuevo. Alto Bío Bío, 3. Lota, 35. Aroco, 46. Hualqui, 9. Cabrero, 50. Laja, 5. Nacimiento, 35. Yumbel, 10. Los casos activos en la comuna de Concepción ya son mil casi. No, jamás habíamos tenido este número. 990 casos activos. En Los Ángeles, 671. Y le sigue ahí Talcabano con 390. Hualpén con 370. San Pedro con 357. Y ahí ya bajamos 200. En Chihuayante, 254 casos activos. Vamos a la segunda página. Negrete, 10 casos nuevos. 33 activos. Santa Bárbara, 8 casos nuevos. 20 activos. Tucapel, 19 casos nuevos. 5 activos activos. Curanilagüe, 29 casos nuevos. Santa Juana, 2. Mulchén, 21. Los Álamos, 19. Antuco, 4. Cañete, 19. Lebu, 6. Floría. Mire, Floría. ¿Qué pasó ahí en Floría? No hay casos nuevos en las últimas 24. 14 casos activos. Tirúa, 7 casos nuevos en la provincia de Arauco. San Rosendo, 1 caso nuevo. Quilleco, 2. Quilaco, 0. Pero tienen 4 casos activos. Y con Tulmo, en las profundidades de la provincia de Arauco, 4 casos nuevos. Al lado del lago Lanalwe, 18 casos activos. Ese es el estado de la pandemia. Seguimos rompiendo récords todos los días. No se asuste si mañana, si pasado mañana, tenemos más de 2.000 casos nuevos de coronavirus. Deberíamos asustarnos harto con el tema de la ocupación de camas. Entonces, ahí tenemos que tener harto cuidado. Cuando la ocupación de camas empiece a bajar de manera importante, hoy estamos en cerca de un 15% con disponibilidad de camas actuales, pero con posibilidad de complejizar más camas todavía. Si tenemos harto rango de acción, hay todavía. Pero cuando empiecen a caer más enfermos, ahí tenemos que empezar a preocuparnos. Porque el colapso del sistema de salud es lo que finalmente genera el fallecimiento de las personas. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos de inmediato. No se vayan. La educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también a entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. He escogido un ingreso de deportista destacado. Me otorgó la universidad que pude postular a él que te otorgue el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas. Y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores, para desarrollar el conocimiento, la vida que nos rodea hoy día a día. Yo pude emprender y ser el mejor. Pude ir más rápido y tener el mundo a mi alcance. Conéctate tú también. Contrata 1.000 megas de Internet Fibra por solo 19.990 pesos. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Conoce las 37 carreras de la Universidad San Sebastián. Admisión 2022. 13 facultades en las áreas científicas, humanistas y tecnológicas. Cinco campus en cuatro ciudades del país, Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Postula en primera preferencia a la USS y obtén 100% beca matricular. Conoce las becas de hasta 100% en Arancel a las que podrías acceder ingresando a simulador.uss.cl y solicita tu certificado. Bien, vamos a repasar algunas intervenciones del programa Mensaje Directo que va después de la edición central de TVNoticias. Nuestro colega Javier Monsalves ayer habló sobre pandemia, salud mental y trabajo en particular. Conversamos con la ceremonia del trabajo y también hablamos con el psicólogo don Camilo Aguilera. Así que vamos a escuchar lo que dijo para Mensaje Directo don Camilo Aguilera. Y no se trata solamente de tomar vacaciones según los estudios en salud mental. Es muy necesario que esas vacaciones ojalá sean de corrido al menos unas tres semanas. Al menos unas tres semanas para poder desconectarse realmente de lo que es la rutina del trabajo, para poder realmente tener un recambio de energías. Porque si es una semana o dos semanas no se logra el, a nivel de salud mental, no se logra el desconectarse real. Y ahí yo creo que hay un tema importante porque muchas veces los jefes, los empleadores están como moviendo mucho eso, como no quieren quedarse con nadie. Así que dicen, por favor, tómate una semana después, el otro mes te tomas y la otra semana y el otro mes te tomas y la otra semana. Y la verdad es que eso es como priorizar muchas veces el sistema de trabajo y no al trabajador en su salud mental. Se ve como flojo el trabajador que quiera tomarse sus 30, o sea, sus 20 días, se lo ve a veces como mal. Se lo ve como que no debería, que es como demasiado. Tres semanas como mínimo, dice el psicólogo. Hay algunos proyectos de ley, bueno, hay dos cosas que andan dando vuelta. Uno, está la idea del presidente electo Boric de bajar de 45 horas semanales a 40 horas semanales las horas de trabajo de las personas. Y hay otra iniciativa, que yo no sé en qué trámite está, pero la idea, claro, es aumentar de tres a cuatro semanas las vacaciones que la gente pueda hacer en sus casas o de vacaciones. Hay que ver cómo avanza en eso. El de las 45, de 45 a 40 tiene más camino abierto, digamos, porque en general hay consenso en eso. Vamos ahora a establecer un contacto con la colega Constanza Torres. Pues vamos a hablar con ella, ella nos va a contar sobre el antivirus. Como usted sabe, en el verano hay limpiezas de cabañas, la gente va a estas cabañas y se hace necesario emitir una serie de recomendaciones para que bajen las posibilidades de contagio con el antivirus. Tiene una mortalidad de 50%, más o menos. Si hay 10 personas a las que le dan tovirus, 5 mueren. Entonces es un asunto muy, muy complicado. Veamos el despacho de la colega Constanza Torres. Adelante, Connie, lo estamos escuchando. Muy buenas tardes, Hugo, me encuentro en el hospital Guillermo Gran Benavente, digo, porque vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el antivirus. Nos tocó un poco de lluvia, pero nosotros seguimos reporteando. Así que sabemos que durante los años, entre 60 y 80 casos se presentan en el país, pero esto se ha visto disminuido por la pandemia. Así que para hablar cómo se está preparando el hospital, ante cualquier caso, estamos con Nicolás Pavés, médico intensivista de la UCI aquí en el hospital. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Constanza. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos, los casos se han visto disminuidos por la pandemia. ¿Nos han registrado casos aquí, al menos durante este 2022? La verdad es que como la enfermedad está transmitida principalmente por la presencia del roedor y las personas saliendo de vacaciones, como estamos más restringidos en la salida, esto se ha visto firmado. Así que no hemos tenido casos últimamente. Pero de todas formas, ustedes están preparados, tienen equipo especial para cualquier tipo de situaciones como esta. Es esperable de que con el aumento de la salida, de las vacaciones, de las personas saliendo a acampar, a caminar, disfrutando los días libres, los días bonitos que nos otorga el país, probablemente aumente el número de casos y para eso nuestro hospital está preparado para esas condiciones. ¿Qué equipo tienen ustedes que puedan comentar? Yo sé que es equipo ECMO, pero que tú puedas explicar mejor para que las personas entiendan en su casa. Sí, en general esa es como una última etapa de tratamiento. Principalmente el virus, el ANTA, lo que provoca inicialmente es como una gripe inicial, pero algunas de estas personas desarrollan una enfermedad inflamatoria que falla tanto el pulmón como el corazón. Inicialmente esto se puede manejar con ventilación mecánica y con fármacos que mantienen la presión, sin embargo hay unos que desarrollan una falla catastrófica del pulmón y el corazón y esos pacientes que tienen una alta mortalidad probablemente todos fallacerían si no tuvieran este control y lo que hacemos es un aparato de circulación extracorpórea que en resumen es sacar sangre del cuerpo, oxigenarla y volverla a bombear a presión. Así que entenderás que es algo que es bastante bien catastrófico, es un evento, una situación muy complicada, pero están estos equipos que permiten al menos sostener al paciente hasta que la enfermedad viral disminuye y así podamos recuperar la salud de cada una de las personas. Tú comentabas que los síntomas son parecidos a la gripe, son la tos, fiebre, dolor muscular, ya en casos más extremos podrían ser por el tema respiratorio, pero ¿cómo las personas pueden darse cuenta de que es un caso de anta y no por ejemplo por COVID o una gripe común? Perfecto, en general lo que se tiene que asociar es el contexto epidemiológico, es muy importante, o sea, si nosotros ahora tenemos fiebre, dolor muscular, estaríamos pensando en COVID necesariamente, estamos en una zona urbana donde no hay ratones. Lo que sí hay que asociar es personas que se asocian a camping, a personas que no ventilan los lugares donde se van a acampar, por ejemplo, o personas que están asociadas a faenas agrícolas, o tal vez después de alguna diluvia o inundaciones donde hay un movimiento de ratones y eso podría aumentar la disponibilidad del virus en el ambiente. Cuando eso no está presente dentro de la historia clínica, uno debe como no pensar mucho en anta, sino como sospecharlo, pero cuando vienen pacientes que han estado después de un incendio o después de un camping y tienen esta sensación febril, con dolor muscular y que rápidamente progresan a una tos y una sensación de falta de aire, uno debe sospechar en antivirus. Pero probablemente lo que es más importante es la exposición que tiene la persona hacia alrededor. ¿Y los síntomas se presentan inmediatamente? No, la verdad es que hay un periodo de incubación que entre uno y seis semanas, entonces uno puede haber ido a acampar hace tres, cuatro semanas atrás y después de eso empezar con dolor muscular, con fiebre, con una tos seca inicialmente y eso si uno tiene la sospecha o estuvo en contacto en un camping que no se limpió bien o que no ventiló bien, hay que sospechar que ya tiene antivirus y los médicos que están conscientes de esta enfermedad van a buscar algunas cosas al examen físico y algunos exámenes de laboratorio que pudiesen confirmar y trasladar precozmente a centros como el nuestro. ¿Eso, la gente tiene que venir directamente al hospital si presenta estos síntomas? La verdad es que no, la verdad es que como la mayoría de las personas que recibimos son de zonas de más del sur de Chile, en lugares donde hay más camping, digamos la décima región, los lagos, los ríos, algunas zonas de la Araucanía y ellos consultan en los servicios de urgencia normales porque se asocia mucho a una enfermedad respiratoria normal. Cuando está esta epidemiología que te contexto, el contexto del camping, del no aseo, de conclorar en las zonas, de no guardar la basura y que se atraiga alrededor, los médicos generales o especialistas de esa zona van a solicitar algunos exámenes y algunos incluso pueden solicitar un test rápido de antivirus y cuando eso aparece, independiente de que el paciente esté grave, se traslada a una unidad de cuidado intensivo con soporte ECMO como el nuestro. Así que en realidad, no es necesario que vengan a este hospital, sino que en cualquier parte de Chile, si aparece el antivirus, van a ser trasladados a un centro que tenga una unidad de cuidado intensivo con capacidad de soporte extracorpóreo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, entonces ahí lo teníamos, ¿cierto? Las personas que ahora van a vacacionar en lugares donde hay más vegetación, que estén pendientes y presentan alguno de estos síntomas, se acerquen a los recintos asistenciales y, bueno, que se cuiden. Así que aquí dejamos este despacho. Hugo, me despido. Buenas tardes. Buenas tardes, colega. Súper buenas recomendaciones. Las recomendaciones, el antivirus, claro, la sintomatología es muy parecida, digamos, a un resfrío común un poco más agudo y sobre todo el tema del dolor de cuerpo es muy, muy agudo. Cuando ya la persona empieza a hacer problemas respiratorios producto de antivirus, ya estamos muy complicados. El contexto. Es lo que muy bien decía el profesional, el contexto. Si usted fue a una cabaña y no limpió la cabaña, como corresponde, no la ventiló, no la hirió y empezó a vivir de inmediato adentro, existe la posibilidad que haya circulado algún ratón, haya dejado alguna feca o orina, que así es como se contagia esto y finalmente haya podido enfermar. Por eso hay que consultar a tiempo. Vámonos a materias de emprendimiento. Nos vamos a materias de emprendimiento. Vamos a conocer la inauguración de un importante centro de emprendimiento que en nuestra zona sería uno de los más grandes del país. Veamos la nota. Estas emprendedoras comenzaron con una genuina idea para llevar sustentos a sus hogares y hoy ya son mini empresarias consolidadas y es que gracias a Cercotec han podido reinventarse con el asesoramiento en distintas áreas para mejorar su negocio. Este jueves inauguraron el segundo centro de negocios más grande del país en Concepción. En realidad yo allí en el centro de Cercotec ingresé en marzo del 2020. Me ha ayudado cualquier cantidad para potenciar mi marca, ¿cierto? Cualquier duda que yo tenga el centro de Cercotec me ayuda a resolver. Ha sido un gran asesoramiento porque han estado siempre ahí. O sea, yo creo que semana a semana con todo el informativo, con todas las informaciones que tienen que ver con los cursos, capacitaciones, cuando tenemos alguna duda a veces no importa ni el horario ni el día y siempre tenemos como respuesta. La idea es seguir asesorando a todas aquellas personas que tienen un emprendimiento o que tengan intenciones de crear una pyme. Pero no solo eso, distintos profesionales atenderán de forma presencial y telemática entregando planificación, asesoría y apoyo para fortalecer a las personas de la zona. Nosotros hacemos asesoría especializada y de calidad personalizada dependiendo de qué tipo de empresa nos llegan. Podemos atender desde emprendedores que llegan con ideas de negocio hasta empresas más consolidadas que necesitan expandirse. El edificio cuenta con salas de cohort cerrado y al aire libre, salas para fotografiar productos y participar de talleres, además de un patio para realizar ferias con microempresarios de la región. Un espacio que ayudará a la creatividad de las personas. Para nosotros y en Cercotec, este forma parte de estos 62 centros que están a lo largo del país, 62 centros que están enfocados a apoyar, a poder enseñar a nuestros emprendedores y empresarios a emprender. La oportunidad es 100% gratuita, con un equipo con diversos profesionales para marcar la diferencia de estos emprendedores y sus productos. Es súper importante que la asesoría que nosotros entregamos es de alto valor. Eso quiere decir que hay profesionales con experiencia en el desarrollo de negocios, en la conceptualización de estos modelos de negocios que le puede orientar a cada uno de ellos para que pueda desarrollar su idea o su negocio. Una oportunidad que busca potenciar los negocios propios, llevando 300 asesorados hasta la fecha. Pero la meta para Cercotec es llegar a mil emprendedores. Así que ya lo sabe, si tiene una idea de negocio, no duden en pedir asesoramiento y crecer con su trabajo. El gobernador de la región del Bío Bío, don Rodrigo Díaz, se ha planteado una meta en materia medioambiental, convertir a nuestra zona en la región que más recicla del país. Y para ello, ha instalado una mesa, se ha reunido con distintos gremios, autoridades representantes de distintas organizaciones para empujar esta meta. Reitero, convertir a la región del Bío Bío en una de las que más recicla a nivel nacional. Veamos la nota. Son 14.500 empresas en Chile las que generan más de 2 millones de toneladas al año de envases de plástico, vidrio, neumáticos, cartón, metales y cartones para bebidas. Hoy apenas el 12% de estos residuos se reciclan. Pero eso comenzará a cambiar desde este año. En septiembre, las empresas deberán informar al Ministerio de Medio Ambiente quién recogerá sus envases y embalajes. A raíz de esto, se conformó una mesa de trabajo en el Bío Bío para ver las potencialidades en materia de reciclaje. Qué duda cabe que tenemos un desafío en el cambio climático. El cambio climático nos impulsa a que busquemos metodologías colaborativas para poder resolver este problema que afecta a toda la especie humana. Y por eso es que una de las medidas que queremos implementar es transformarnos, como usted dice, en líderes en materia de reciclaje en la región. La ley de responsabilidad extendida del productor promueve la disminución en la producción de residuos y fomento del reciclaje. Para ello, la ley responsabiliza a los productores e importadores a financiar una correcta gestión de los residuos que generan los productos. Así surge Resimple, entidad creada al alero de la Asociación de Alimentos y Bebidas, que agrupa a 25 grandes empresas de distintos rubros. Y efectivamente se tienen que juntar en una cosa que se llama sistema de gestión colectivo, que permita financiar y organizar la gestión de los residuos, es decir, para que finalmente se recolecte y se reciclen los residuos desde las casas. Este sistema de gestión va a contemplar todo Chile, es decir, tiene un ámbito desde Arica a Punta Arenas, pasando por todas las islas que nosotros tenemos. El gobierno regional busca implementar un programa piloto para ver los barrios más densos, para llegar con educación a la comunidad. La idea ahora es poder implementar efectivamente, como bien mencionó el gobernador, un programa, un piloto. Tenemos que escoger las comunas, tenemos que revisar y estudiar, por ejemplo, dónde están los barrios más densos, para poder iniciar este pilotaje en una primera instancia, para después poder de alguna forma ver cómo lo implementamos en el resto de la región. Para las organizaciones que ya trabajan en el reciclaje y los centros de investigación es un paso importante en materia de responsabilidad con los residuos que generan tanto empresas como la ciudadanía. Esta ley REP, cierto, que obliga a los productores a hacerse cargo de algunos productos, como por ejemplo envases, como por ejemplo neumáticos y otros cuatro más, nos parece que es una oportunidad, una oportunidad grande para reconvertir nuestro sistema productivo y hacer frente a algo que nos preocupa a todos, que es la producción, la generación masiva de basura. No es algo indispensable, es decir, el tema de la implementación de la ley 20.900 y el REP se viene. Y ese es un cambio que a nivel país lo vamos a notar mucho, porque va a cambiar ese paradigma de que hasta ahora recicla quien quiere, recicla quien lo tiene que hacer. Y quien lo produce, quien emite ese tipo de residuos en el sistema, se va a tener que hacer cargo. Por tanto, nosotros como gestores, igual va a ser un cambio para nosotros máximo, es decir, el tener que ir convenciendo a quien genera este residuo para reciclarlo, oye, no lo lleves a verteder o busquemos una solución efectiva, ahora ya va a cambiar. De esta manera cambia el marco regulatorio con respecto al reciclaje, un tema que parecía sin solución, pero que ahora las empresas deberán asumir su responsabilidad y generar también una cultura en la ciudadanía en torno al tema. Es un bonito desafío. Es realmente un bonito desafío que la región del Bío Bío fuera ejemplo a nivel nacional. Ya hay unas comunas acá en nuestra zona, como la de Santa Juana, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien, podríamos copiarle. Revisemos algunos titulares de los medios de la Universidad de Concepción. Comenzamos con noticias.udec.cl. Aquí está en pantalla. La Pichintún, panorama familiar, dinosauria gigante, revive en el campus UDEC para presentar obra teatro a mil. La obra gratuita es este sábado 29 de enero a las 12 horas, mañana a las 12 horas, en el Polideportivo de la Universidad. Sí, ahí está. Ya. Dice, psicología distinguió a su generación 2020 en el Teatro de la Universidad de Concepción, tituló a 50 nuevos profesionales. Felicidades para todos los nuevos profesionales de la Universidad de Concepción que se titulan en estas ceremonias que están volviendo, ¿ah? Están volviendo con aforos limitados y todo, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta cosa. UDEC inicia implementación de segundo acuerdo de producción limpia en educación superior. Ahí está la fotografía que retrata el encuentro donde se lanzó también esa iniciativa. Apoyo a 6.000 emprendedores y creación de 150 empresas. El legado de Incuba UDEC en sus 20 años de vida. ¿20 años ya? Incuba UDEC y cómo ha crecido esa iniciativa. Que yo me acuerdo, partió muy tímidamente, como pequeña asesoría, pero luego se afirmó porque el emprendimiento es un tema aquí importante en la región del Bío. Y sigamos revisando otros titulares de los medios de la Universidad de Concepción. Tenemos TVU. Claro, los colegas ya no hablan de récord. No tiene sentido. Todos los días tenemos récord. Entonces, cuando una noticia ocurre todos los días, ya deja de ser noticia. Bío Bío se acerca a los 2.000 casos. Yo creo que ese es efectivamente la chuntana y ese es el perfil de la nota. Que vamos a superar los 2.000 casos de COVID-19. También tenemos récord en Chile. 26.000 casos de COVID en un solo día. Insisto, la anterior había sido como de 24.000, me parece. Cercotec inaugura en Concepción su segundo centro de negocio más grande del país. ¿Se acuerda que le dije que era muy grande? En la nota que miramos aquí en TVU Noticias, este centro de emprendimiento, bueno, sería el segundo centro de negocio más grande del país y se inauguró aquí en Concepción. Tiene sala Cowork y todas esas cosas que tienen habitualmente los emprendimientos, donde se juntan, se reúnen, pueden proyectar negocios nuevos, qué sé yo. Congreso aprueba proyectos para prorrogar la vigencia de la licencia de conducir hasta el año 2023. También se lo he comentado, yo me parece que ayer en nuestra sección hoy en pauta de la edición matinal de TVU Noticias, el Congreso iba a resolver el tema de si ampliar la vigencia de las licencias de conducir que vencían este año. Hay muchísima gente que tiene su licencia vencida. ¿Por qué? Porque cuando van a pedir que se les prorrogue la licencia en los municipios, como hay tal colapso por medidas de aforo, por ejemplo, no pueden atender a la misma cantidad de personas que atendían antes, por lo tanto atienden a menos. Al atender a menos hay un arrastre importante y eso ha generado que muchísimos estén circulando sin licencia. Pero ahora se aprueban, se renuevan hasta el 2023. Mismas fechas del año 2023 son habitualmente los cumpleaños. Habitualmente en la fecha de cumpleaños vencen las licencias de conducir. IFE laboral, ¿cuándo pagan las postulaciones de diciembre? Bajemos en la comunidad el contenido, muchachos. A ver si tenemos algo nuevo para contarle a la gente. ¿Por qué el K-pop sigue marcando tendencia en plataformas de streaming? Musicólogo explica. El musicólogo es nuestro amigo Mascariano, ¿cierto? Nicolás Mascarán supongo que será el musicólogo, sí. Lo conocemos hace algunos años ya. ¿Y por qué el K-pop sigue marcando tendencia en plataformas? Tengo idea. Yo no lo encuentro ni una gracia. Pero bueno, eso es personal. Fonoaudiología UVB, una carrera con modelo de intervención comunitaria. Eso es en la Universidad del Bio Bio. Iniciativa Popular de Norma, búsqueda de respeto y dignidad a los bomberos. Otra iniciativa que también hay que apoyar, creo yo. Desafío Conexión CMPC, los testimonios tras aplicar la teoría para resolver un problema real. Y Distrito Diagonal ofrece una variada opción de talleres para aprender arte y manualidades. Se destaca en tbu.cl y en la sección, subsección, la comunidad del contenido. Vamos a otros medios. Tenemos Diario Concepción aquí. Aquí estamos con el nuevo récord de casos activos. Hoy presenta 5.803 casos activos. Nunca, jamás, hayamos tenido tal número de casos activos. No son los casos diarios esto, ¿eh? Los casos activos son los acumulados de las últimas 24 horas. Lo que pasa es que cuando usted está positivo de coronavirus, hay un número determinado de días en que está activo. Vale decir que puede contagiar. Y después se mejora y se termina todo. Son 5.000 personas, 5.000, casi 6.000 personas las que están en esa condición. Es muchísimo. Dice, sigue alza, Chile sigue al alza y supera los 26.000 casos de COVID. Salud fortalecerá con test de antígeno alta demanda por PCR. Si el test de antígeno es más rápido, no es el test de PCR, que es el nasofaringio, digamos, sino que el test de antígeno es mucho más rápido, está en un par de horas, pero no tiene la certeza del test de PCR. Lo que hace el test de antígeno detecta si usted tiene posibilidad de tener coronavirus. Y después de eso podría hacerse coronavirus, podría hacerse el test de PCR. Pero también descarta rápidamente. Es muy certero a la hora de descartar. Si usted no tiene coronavirus, el test de antígeno le va a decir al tío que no tiene coronavirus. Ahí está. Entonces, con eso podrían fortalecer los test de PCR que ya claramente no alcanzan. Con esta cantidad de contagios que tenemos todos los días, sencillamente no alcanza. El sueño internacional, Auricielo vive un nuevo acto en Buenos Aires. Están allá los muchachos, parece. Están allá, en este minuto, los del básquet UDEC. Que les vaya muy bien. IFE laboral, ¿hasta cuándo puedo postular y cuándo serán los pagos? ¿Qué más tiene de la concepción? Tiene algo más abajo, ¿no? En política, por ejemplo, siguen conversaciones para definir la gabineta regional de Gabriel Boric. Harto, tiras y aflojas, ya hemos sabido. Hemos sabido de hartos, tiras y aflojas para definir el gabinete de Gabriel Boric. ¿Qué más? Bien, vamos a... Veamos la fotografía del diario Concepción, a ver cómo tenemos el diario Papel Digital. Agrandémosla, a ver. Hace rato que no vemos la portada del diario. Dice, Incubo UDEC cumple 20 años, ya lo mencionamos. Básquet UDEC, también lo mencionamos. Mire, avanza propuesta para poner fin a las zonas de sacrificio, se tramitará como iniciativa de norma constitucional. Sí, esa es una iniciativa popular que presentó, entiendo, presentó la municipalidad de Coronel. La idea es terminar con las zonas de sacrificio. El museo logró reunir ya las 15.000 firmas necesarias para ser presentadas a la convención constitucional. Bajemos un poquito, la fotografía dice Casa del Arte, nuevo vínculo de la actividad cultural de la Universidad de Concepción con la comunidad. Los test antígenos ya lo oímos. En bonita opinión, veamos en bonita opinión. Hay que mostrar el trabajo de los colegas. Dice, alzan arriendos a universitarios. Ahora me bajaron las ganadas de seguir en clase de ley. Sí, lo que pasa es que, y también lo habíamos comentado, tenemos, bueno, en general, en todas las ciudades universitarias, pasa aquí, en Concepción, en los alrededores de la Universidad de Concepción y en los alrededores en general de las casas de estudio. También pasa en la Universidad de Bio Bio, en la Católica, en los alrededores hay muchas personas que arriendan parte de sus domicilios para los universitarios, porque hay mucha gente que viene de afuera, del sur, del norte, a estudiar. Entonces, han estado dos años estas personas sin poder arrendar sus hogares, porque los chicos no han venido, porque están todos con clase online, pero en marzo vuelven, entonces los chicos están volviendo a arrendar y se han encontrado con precios muy altos, muy altos. ¿Por qué? Habría que preguntarle a los que arriendan, pero es evidente que quieren recuperar algo de los dos años perdidos con clases online. Con eso se están encontrando los estudiantes universitarios, que están en proceso de matrícula todavía. Aquí en la Universidad de Concepción ya más de 4.000 y tanto alumnos ya se han matriculado. Tenemos Radio Universidad Concepción 95.1, www.radiodec.cl, Cercotec inaugura centro de negocios más grande de regiones en Concepción. Ya se lo contamos en una nota de TV Noticias. Están los 20 años de Incuba UDEC, los hemos felicitado también y la fotografía principal de Radio UDEC hace referencia a... Si bajamos un poquito para poder ver el pie de foto, ahí está. Comisión de Sistema Político de la Convención aprobó Estado Plurinacional, régimen presidencial atenuado y congreso unicameral. Se acaba el Senado. Se acaba el Senado. Tras casi siete horas de maratónica votación en la Comisión de Sistema Política y la Convención Constitucional aprobó en general sus primeras iniciativas, las que darán forma al nuevo régimen político parlamentario que propondrá a la... Bueno, en fin, yo entiendo que, claro, la Comisión aprobó esto, pero debe pasar al Pleno y en el Pleno también se debe votar. Y incluso, cuando no se llega a acuerdo para que una norma ingrese formalmente a la Constitución, acuérdense, tienen que votar el dos tercios de acuerdo con esa norma, el dos tercios de los convencionales constituyentes de acuerdo con la norma y pasa a la Constitución y después usted va a tener que votar, ¿no es cierto?, con un plebiscito de salida. Bueno, si no se llega a los dos tercios y se determina que es una norma muy importante, entiendo que podría existir la posibilidad de un plebiscito, nos van a preguntar a nosotros, digamos, si estamos de acuerdo con determinadas normas. Entonces, no es que eso sea ley todavía, ni mucho menos, falta harto trámite. 20 puntos críticos de congestión vehicular se han reforzado en el regreso a clases presenciales. Esto es de la discusión de Chillán. Con 26.727 casos de COVID-19, Chile anota por tercer día consecutivo un nuevo récord. Y no se extrañe que mañana o pasado mañana tengamos otra vez un récord. El lunes baja, pero los jueves aumentan, ya lo saben. 678 contagios de COVID, un nuevo falleció en Ñuble, busca declarar parte del casco histórico de Chillán como zona típica. Inauguran la primera residencia de vida familiar adolescente. Hospitalizados, mira, aquí está el síntoma que yo les decía, la preocupación. Donde tenemos que poner el ojo, los hospitalizados aumentan en un 64% en los últimos dos días en Ñuble. Eso debe ser preocupante. Porque eso quiere decir que un gran número de personas está llegando a los centros asistenciales. Y ahí nos podríamos complicar. Veamos las camaritas de la unidad operativa de control del tránsito, Concepción, Collado, Los Carreras. Ojo, que está precipitando. Nuestra zona todavía aparece. Al comienzo de este informativo estaba precipitando. Se ve que el pavimento está muy mojado. Esa es avenida Collado y siempre está colapsado a propósito de los trabajos que ahí se están realizando. Entonces, tiene trabajos, además tiene piso mojado, extrema en las medidas de precaución. Esto es ruta 160 con Diego Belmar a la salida de la Comunidad de San Pedro enganchando hacia la ruta 160. Muy cerquita de ahí está Los Batros. Los Batros. Muy bien. Estamos terminando esta edición de Mediodía de Tebonetiza. Les quiero agradecer la compañía de hoy viernes 28 de enero. Si ya con nosotros a las 20 horas la edición central de nuestro informativo. Muchas gracias.